¿Cómo te sientes hoy que estás acá en Washington con la comunidad salvadoreña? No, me siento contento, muy contento como la gente me recibió. Creo que este es un país más como salvadoreño. Hay muchos salvadoreños, muchos paisanos de nosotros. Y contento, te digo que estoy ya con las ganas de querer que comience ya la temporada para tratar de hacer el trabajo mío y pues tratar de darle una alegría al país como es en la parte salvadoreña. ¿Qué significa para tu carrera, Cristian, el estar en el DC y un aire? No, contento. Creo que ese es un anhelo de cualquier jugador. Los jugadores siempre tratamos de hacer las cosas de la mejor manera en los equipos que estamos. Pues si la esperanza de los salvadoreños siempre es querer salir al extranjero. Hoy se me abren las puertas a mí en un equipo grande como lo es DC. Creo que estoy ya con las ganas y con la pila puesta, como se dice, para trabajar y pues tratar de hacer las cosas de la mejor manera y no venir solo de paseo. No, que tratar de dejar una huella como lo hicieron paisanos míos, como viajarse, cerritos en su tiempo, el liceo Quintanilla. Y tratar de dejar una huella acá y pues que mi nombre y el nombre del país queden altos. ¿Cómo miras hoy el fútbol salvadoreño y después de la fase de Carlos de los Cobos? No, creo que la selección pues con el profesor Carlos de los Cobos creo que hizo y desempeñó un buen papel en la hexagonal. Creo que volvió a levantar el ánimo de todos los salvadoreños de que en El Salvador sí hay fútbol todavía. Pues creo que eso fue una parte de lo que hizo el profesor de los Cobos y hay muchos jugadores todavía que pueden salir al extranjero a jugar. ¿Qué le puede decir a la afición en El Salvador? No, pues que nada más contento de estar acá y espero algún día nuevamente regresar a mi tierra y los extraño mucho y un saludo a mi familia también. Gracias.